Hola, ¿cómo están? Primero quería agradecer a todos por los buenísimos comentarios que dejan a menudo en los videos. Se aprende mucho de ellos, y en especial en esta ocasión a Raúl, que en un intercambio de mensajes me ha ayudado mucho para el siguiente video. Soy Rubén de Brigian, y hoy veremos Parra de Sidney, Santa María de los Buenos Aires, clave P, P, como el apellido de Raúl. Muchas gracias. Este video no se contradice con el anterior, pues acordémonos que nadie es profeta en su tierra. Veremos pues un repaso del anterior. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer argentina, vestida de sol, luz de Cristo. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata, dragón chino, que tenía siete cabezas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y el dragón se paró frente a la mujer, a los pies de ella, tierra del fuego, que estaba para dar a luz, revelar al Mesías, a fin de devorar a su hijo, ungido. Y ella dio a luz un hijo varón, el postrelo, y más pequeño, que regirá con vara de hierro, fe inquebrantable a todas las naciones. Y su hijo fue puesto en lugar seguro, para Dios y para su trono. Este video no se contradice con el anterior. El primero, tierra del fuego ahora, Santa María de los Buenos Aires, aparece como señal por Parravicini. Nadie es profeta en su tierra. Jesús no lo fue con el antiguo pueblo elegido. Jesús nació en Belén, pero se lo conoce por Jesús de Nazaret. Así como Herodes ayer, hoy el dragón. Los ángeles están protegiendo al más pequeño de todos los ungidos. Le buscan, pero como Herodes no le podrá encontrar, porque le buscan lejos de donde él está. A salvo. Juan 10 y 16. También tengo otras ovejas que no son de este heredil. Aquellas también debo traer. La reina del Plata, Buenos Aires, dio a luz. La Argentina es la reina del sur y la provincia de Buenos Aires. No solo es como una panza embarazada, sino que se llamó originalmente Santa María de los Buenos Aires. Y tiene la forma de P, pastor. Un niño pastoreará. Para Vecini y sus mensajes, el profeta habla con la palabra de Dios, la P. En este video veremos los dibujos que en clave, para Vecini nos invita a pensar sobre el porqué de esta letra P. Empecemos con dos dibujos que significan mucho, que es la creación del ser nuevo y la Argentina, vindo al pequeño y ungido nacer. Crisol de raza, Argentina, Cristo Rey, nuevas corrientes de sangre feliz. Y vemos la P. Vemos como Cristo está dibujado como una P y es él el que reina en Argentina, como lo muestra en esta psicografía. El niño de pecho recién nacido, dado a luz, según las viejas profecías bíblicas. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y ojalá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La creación del ser fue ayer. Hoy llega el nuevo ser. Y vemos la P y vemos la relación con la otra P que muestra el niño de pecho naciendo. El nuevo ser acá y la otra. Nuevas sangres felices en Argentina. Crisol de raza, Cristo Rex. Ángel en Argentina. La Argentina conocerá un ángel, un mensajero de paz. Un ángel de paz. El ángel, palabra que significa mensajero de la paz, también tiene la forma de P. Y todo cuadra. Pues la P es foléticamente una palabra que significa en hebreo boca. Y es la boca del niño de pecho que establecerá la fortaleza, el reino de Dios en este occidente, en este confín del mundo. El ángel, palabra que significa mensajero de la paz, también tiene la forma de P. Y vemos como la P, la panza, deja clave por la vecina y la. La reina del plata, Buenos Aires, dio a luz la Argentina en la reina del sur y la provincia de Buenos Aires. Que no solo es como una panza embarazada, sino que se llamó originalmente Santa María de los Buenos Aires. Y tiene la forma de P, pastor. Un niño pastoreará. Empezando con una P en estos dibujos. Que traen de gracias para llegar a la P que traerá bendición y al Señor. La P, parucía, segunda llegada. Se llamó originalmente Santa María de los Buenos Aires. Y tiene la forma de P, que es la creación del ser nuevo. Y la Argentina, lindo el pequeño y ungido nacer. La creación del ser fue ayer. Hoy llega el nuevo ser. Vemos la relación con la otra P, que muestra el niño de pecho naciendo. Naciendo el nuevo ser acá. Y en la otra, nueva sangre. Felices. En Argentina. Crisol de raza. Cristo Rex. La civilización será apresada. Vemos la P. La civilización será apresada. Peligro, átomo. P. Vemos la P. La cuarta dimensión ya es del mundo. El mundo convulsionado verá en la oscuridad de pronto la Argentina. La Argentina le da la cuna, albergue, trabajo, honra y paz. Y la P nuevamente. Muchas gracias. 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 Gracias.